¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, un aspecto que me dio mucha confianza a la hora de comprar este coche es que venía con los neumáticos de serie, es decir, con los neumáticos con los que salió de fábrica en 2018. Quiere decir que este coche tenía 70.000 kilómetros y venía con los neumáticos de serie, además con un desgaste proporcional a esos 70.000 kilómetros, por lo tanto, me dio confianza de que no había modificado los kilómetros de este coche. Esos neumáticos de serie eran unos Pirelli cinturato, unos neumáticos de bajo coeficiente de rozamiento, pero que además agarran muy poco. Por eso los cambié, además con 70.000 kilómetros estaban ya al límite de su vida, los cambié por estos Toyo Proxes Sport. Aquí los vais a ver. Toyo Proxes Sport. Estos neumáticos tienen un nivel de agarre muy superior a esos Pirelli cinturato y para una conducción un poco más deportiva son bastante más seguros. Además, siempre unos neumáticos deportivos van a agarrar más y por lo tanto a frenar en menos instancia que unos neumáticos de bajo coeficiente de rozamiento. Quizá estos Toyo Proxes Sport no me gustan tanto como los que le puse al M135i, que eran unos Pirelli P0, PZ4. Esos neumáticos eran un paso por encima de estos Toyo Proxes Sport. Pero bueno, salían un poco más baratos. En concreto, 640 euros me costaron los cuatro neumáticos, que es un precio bastante ajustado teniendo en cuenta que tenemos medida distinta. Como en todos los BMW de tracción trasera y con acabado M Sport, tenemos en la parte trasera, en el eje trasero, neumáticos en medida 255-40-18 y en el eje delantero, neumáticos en medida 225-45-18. Bueno, y ahora si nos vamos a la parte trasera, tenemos evidentemente también los faros traseros con tecnología Full LED. Son preciosos, tienen efecto tridimensional. A mí me gustan mucho estos faros traseros de este Serie 4. Y tenemos doble salida de escape. La única pena es que la tenemos aquí, solo en el lado izquierdo. En el actual Serie 4, aún incluso en un 420i o en un 420d, tenemos una a cada lado y eso le da un aspecto más deportivo al coche. Además, parece que el coche es más ancho. Una pena que aquí solo tengamos doble salida de escape en un lado. Antes de analizar el interior de este coche, quiero explicaros la diferencia entre el puesto de conducción de este BMW Serie 4 Gran Coupé y el M135i. O en definitiva, el de cualquier BMW Serie 1. Como en este coche tenemos una distancia entre ejes más larga, BMW puede colocar el asiento en una posición más baja y más atrasada. Con lo cual, vamos conduciendo con las piernas más estiradas que en un compacto y además vamos en una posición muy baja. Fijaos que fácil es tocar el suelo sentados en el asiento de este coche. Es cierto es que BMW, como siempre, tiene unos puestos de conducción regulados en una posición muy baja en todas sus berlinas. Y tenemos el asiento, como os digo, mucho más bajo que podríamos regularlo, por ejemplo, en un Clase C o en un Audi A4. Además, el volante nos queda en una posición prácticamente vertical. En definitiva, esta es la posición de conducción perfecta para mí. Porque a mí esto es lo que me gusta, evidentemente, muy al contrario de la moda actual de los SUVs, que son puestos de conducción tremendamente malos. Bueno, aún así, como os decía, en un Serie 1, como tenemos menos distancia entre ejes, BMW tiene que colocar el asiento en una posición más elevada y más adelantada para así no entorpecer la habitabilidad en las plazas traseras. En cambio, aquí, como tenemos más distancia entre ejes, el asiento puede ir situado más bajo y más hacia atrás. La posición de conducción perfecta y típica de cualquier BMW. Y ahora sí, vamos ya con el interior de este Serie 4 Gran Coupé. Bueno, os voy a comentar los opcionales que lleva antes de analizar el resto de aspectos. Para empezar, evidentemente, tenemos el cambio automático deportivo, que se diferencia del cambio automático normal en que la palanca de cambios es distinta. Tenemos levas de cambio detrás del volante, con el cambio automático normal no las tendríamos. Y tenemos también una gestión específica del cambio automático. El cambio de marchas es un poco más rápido y, sobre todo, tenemos Launch Control, que ahora os explicaré en la prueba de aceleración. Yo este coche, sin el cambio automático deportivo, no lo compraría porque para mí es imprescindible tanto las levas como el Launch Control. Bueno, más opcionales. Tenemos este cuero de muchísima calidad. Otro aspecto que me dio confianza a la hora de comprar este coche es que el cuero estaba bastante bien cuidado. Esto, por lo menos, a mí me parece que el dueño anterior había cuidado bastante bien el coche. Los asientos son los del acabado de M Sport. Son muy deportivos, sujetan muy bien el cuerpo estos pétalos. Me gustan mucho los asientos del acabado de M Sport. También opcionales son la calefacción en los asientos. Esto es opcional. En mi Serie 3, por ejemplo, no lo tenía. Y, gracias al acabado de M Sport, en el Serie 3 venía el navegador. Esta es la pantalla de serie, es la más pequeña, pero viene con el navegador. Esto en el Serie 3 no era de serie. Venía gracias al acabado de M Sport. Y en el Serie 4 deduzco que es igual. Por cierto, tenemos Control por voz, que es muy bueno. Aunque sea un coche ya con unos ciertos años, pero es muy bueno. Si no le damos al botón, le damos a buscar una dirección y la busca de una forma muy rápida. Vamos a arrancar ahora el coche para comentaros otros dos opcionales más. Si engranamos marcha atrás, tenemos la cámara de marcha atrás. Esto no es de serie, en el Serie 4 Gran Coupé. Y también las luces largas automáticas que se conectan con este botón que tenemos aquí. Tenemos las luces largas automáticas que también cuenta con ellas este coche. Bueno, en cuanto a la calidad y ajuste de acabados. Esta generación de BMW es un poco peor, por ejemplo, que un Serie 1 actual. Un Serie 1 actual tiene una calidad y ajuste de acabados un poco superior. Pero os tengo que decir que si lo comparamos con coches de esta época, un Clase C es peor que este Serie 4 Gran Coupé. Sobre todo la consola central llena de negro piano. Aquí solo tenemos negro piano aquí. Esta es la única parte que se puede rayar con facilidad y que se ensucia mucho. Pero en el Serie, en el Clase C, es toda la consola central. Bueno, en la puerta, en el paño de la puerta, tenemos plástico blando y de calidad. Esta inserción azul, gracias al acabado de M Sport, donde apoyamos el brazo, es de cuero. Si nos vamos al salpicadero, tenemos también plástico blando y de calidad. Bueno, está, como os digo, bastante bien ajustado y terminado el interior de este coche. Quizá el único plástico de menor calidad es el que tenemos aquí, el que rodea toda la palanca de cambios, que es un plástico, como veis, bueno, pues de peor calidad. Y otra cosa que me sorprende en un coche de esta época es que seguimos teniendo freno de mano. Aunque, bueno, a mí no me molesta. Con respecto al cuadro de instrumentos y a la pantalla. Vamos a ver cómo lo explico. Para mí esto es algo que no tiene ninguna importancia en un coche. Y se me parece increíble que a día de hoy mucha gente se compre el coche porque la pantalla sea más grande, porque el cuadro de instrumentos sea más grande. Yo tenía el Serie 1 actual, que tenía el cuadro de instrumentos completamente digital, y este me gusta más. Es mucho más fácil leer toda la información, la velocidad, las revoluciones. Es mucho más fácil en este cuadro de instrumentos. Y como he tenido varios BMWs de esta época, encima estoy acostumbrado. Y la verdad es que a mí, bueno, no he hecho en falta un cuadro de instrumentos digital. Y en cuanto a la pantalla, pues no he hecho en falta una pantalla de más pulgadas. Tengo lo que necesito. Tenemos navegación que aún así no la utilizo, porque siempre utilizo la del móvil. Quizá lo único que he hecho en falta es el Android Auto y Apple CarPlay. Es lo único que no es de serie y no era de serie en esta generación de BMW con este sistema de infoentretenimiento. Por cierto, evidentemente la pantalla no es táctil. Se utiliza mediante este mando rotativo que tenemos aquí en la consola central. Y me parece perfecto, porque así no nos distrae la atención de la conducción. De hecho, la pantalla está muy lejos del conductor. Yo sé que a día de hoy muchas personas le dan más importancia a esto, pero a mí no me da, no he hecho en falta tener una pantalla más grande. Mandos de la climatización físicos, perfecto, porque podemos subir y bajar la temperatura. Tenemos un botón para el aire acondicionado. Digo esto porque en el actual Serie 1 no tenemos un botón para el aire acondicionado. Tenemos que ir andando buscando por menús. En definitiva, a mí el interior de este coche me parece muy deportivo. Ya os he comentado, un puesto de conducción muy deportivo y cumple todos los requisitos que yo le pido a un coche. El motor de este 420i es el maravilloso B48-B20. Un motor que BMW lleva utilizando muchos años, que es muy fiable y por cierto es el mismo que el del 430i. Como sabéis, en esta generación el Serie 3 y el Serie 4 en su versión 30i dejaron de utilizar motores de 6 cilindros en línea y utilizaron motores de 4 cilindros. Bueno, el bloque motor es igual, pero en el 30i, por ejemplo, los periféricos son distintos. El turbo, por ejemplo, es distinto al de este 420i. Este motor está construido íntegramente en aluminio, 4 cilindros en línea, 2.000 centímetros cúbicos. Está colocado en posición longitudinal, como cualquier motor de BMW que se precie. Y de serie desarrolla 184 caballos y 290 Nm de par. Pero como os dije al principio del vídeo, por primera vez me he decidido a reprogramar un motor. Es cierto, y os tengo que decir que la ganancia tanto en potencia como en par motor y en prestaciones son brutales. Este coche corre ahora muchísimo más como ahora vais a ir viendo. Pero os voy a poner los indicadores deportivos que ya os he comentado antes del menú del coche. Porque, aunque yo creo que son un poco generosos, pero vais a ver que la ganancia en potencia y en par motor es brutal. Estos indicadores de potencia y par motor que nos ofrece BMW en este menú suelen ser bastante exactos. De hecho, antes de reprogramar este coche tenemos picos de potencia del entorno de los 200 caballos, que es la potencia real de este motor sin reprogramar. Pero con la reprogramación me ha sorprendido que tenemos picos de potencia de 300 caballos y más de 400 Nm de par motor. Me parece un poco optimista. Os prometo hacer una lanzada en banco de potencia de este coche para saber cuántos caballos tenemos realmente después de la reprogramación. Pero bueno, vais a ver que tenemos picos de potencia según este menú de más de 300 caballos. Según ficha técnica, este 420i Gran Coupé tiene una aceleración de 0 a 100 en 7,5 segundos. Pero, evidentemente, con la reprogramación que le hemos hecho va a ser bastante más rápida. De hecho, ya he medido otras aceleraciones y está en números del 430i, que tiene una aceleración de 0 a 100 en 5,9 segundos. Vais a ver que está muy cerca de esos 6 segundos. También es muy importante que, como contamos con el cambio automático deportivo, tenemos launch control. Esto no lo tendríamos si no tuviéramos el opcional del cambio automático deportivo. Vamos a realizar este launch control, que aprovecha mucho mejor tanto la potencia como la tracción del coche para realizar este launch control. Aunque tengo un vídeo en el canal explicando cómo se realiza este launch control, pero vais a ver que para realizarlo tenemos que seleccionar el modo Sport Plus de la conducción. Posteriormente tenemos que seleccionar el modo de tracción deportivo. Posteriormente la caja de cambios en modo Sport. Y ahora pisamos freno y acelerador a fondo. Y vais a ver cómo se enciende el testigo del launch control. Vais a ver. Las plazas traseras de este coche son prácticamente idénticas a las de un Serie 3. Bueno, si os fijáis no tenemos evidentemente marco de la ventanilla. En un Serie 3 sí que lo tendríamos. Tenemos la descripción Gran Coupé aquí. Y como os decía, tenemos unas plazas traseras prácticamente idénticas, con la diferencia de que como aquí tenemos esta caída del techo, tenemos un poco menos de espacio para la cabeza. Pero yo, por ejemplo, que mide un 80, puedo ir perfectamente sentado en estas plazas traseras. Tenemos doble salida de aire. Y lo que sí que no es utilizable es la plaza central, porque como veis es muy estrecha. Y además, el mullido del asiento es bastante duro. Y con respecto al maletero, tenemos la misma capacidad que en un Serie 3. 480 litros. Pero a mí me encanta que el portón se abra completamente. La luneta sea solidaria con el portón del maletero. Por cierto, la apertura eléctrica del portón, os comenté que era un opcional, pero me dijisteis en los comentarios del anterior vídeo que venía de serie en el Serie 4 Gran Coupé. Yo no lo sé a ciencia cierta, así que si lo sabéis a ciencia cierta, me lo podéis dejar en los comentarios. Como os decía, al ser el portón completamente abatible, es muy fácil cargar el maletero, es muy fácil echar, por ejemplo, el carrito del bebé. Es maravilloso. Yo no sé por qué a día de hoy prácticamente no quedan berlinas en el mercado con esta característica, porque a mí me parece muy útil y aprovechable. Y ahora sí, vamos a ir cerrando puertas y nos vamos a conducir, que es lo más interesante de este coche. Bueno amigos, vamos ya con la prueba de conducción. Y os quiero comentar por qué me gusta tanto este coche a la hora de conducirlo. Para empezar, aunque este coche sea un BMW, aunque dentro de su nombre lleve la palabra Coupé, es un coche que es tremendamente cómodo y bueno a la hora de viajar, a la hora de hacer kilómetros y kilómetros por autovía. Es un coche con una calidad de rodadura muy buena. Yo no entiendo por qué hay gente que se compra un BMW X4 para hacer kilómetros por autovía, cuando este coche es claramente mejor. Es un coche que va más cercano al suelo, más aplomado, que no tiene tantas inercias. No entiendo por qué la gente se compra un X4, cuando además, si comparamos el precio de este coche nuevo con el precio del X4, este coche era unos 7.000 euros más barato que el SUV de BMW, que comparte plataforma con este Serie 4. Yo tuve entre 2014 y 2016 un Clase C, un W205, y os tengo que decir que aunque el Clase C es un coche perfecto para viajar, pero yo este incluso lo pondría un paso por encima, para que os hagáis una idea de lo bueno que es este coche a la hora de viajar. Otra cosa que me encanta de este Serie 4 Gran Coupé, el puesto de conducción. Como ya os he comentado antes, fijaos que toda la consola central te envuelve muy bien el cuerpo, los asientos deportivos también te sujetan muy bien el cuerpo cuando estamos tomando una curva. En definitiva, es un coche perfecto por puesto de conducción. El volante, fijaos que es prácticamente vertical. El puesto de conducción es perfecto, es lo que a mí me gusta, lo que yo voy buscando en un coche. Y por último, también os comenté en el vídeo de por qué me compraba este coche, que todas las marcas y BMW también distinguen mucho entre distintas plataformas. Y esta plataforma del Serie 4, aunque ya tenga unos años, pero es de más calidad y se nota que estás conduciendo un coche de más calidad, incluso que el BMW Serie 1 actual. Como ya os puse el ejemplo, la plataforma del Serie 1 actual, aunque sea el M1 35i X-Drive, tiene los brazos de la suspensión de chapa estampada y aquí tenemos brazos de la suspensión de aluminio. Todo esto hace que el coche se sienta mejor, se sienta con una calidad de rodadura mejor y sintamos que estamos conduciendo un coche, en definitiva, de más calidad que un Serie 1 actual. Antes de hablaros del motor, os quiero comentar lo que más me gusta de este coche, lo que me enamoró la primera vez que lo probé. Recuerdo que probé este coche por primera vez en el circuito de Cheste, en concreto probé un 430i Gran Coupé y me enamoró la caja de cambios. La caja de cambios de este coche es sencillamente la mejor del mercado por comportamiento. Evidentemente hay cajas de cambio más rápidas, como la PDK de Porsche o la que montan los M de BMW, pero fuera de ese tipo de cajas de cambio de coches más deportivos, esta caja de cambios es la mejor del mercado. Es una caja de cambios de 8 relaciones y convertidor de par, fabricada por ZF, y aunque la montan otros fabricantes del mercado, pero os tengo que decir que la gestión electrónica de BMW es sencillamente sublime, es espectacular. Es una caja de cambios que en modo Eco y en modo Comfort, vamos a ponerla ahora en modo Eco, tiene unos cambios entre marcha y marcha prácticamente imperceptibles. Es muy suave, pero lo que más me enamora es que nos vamos a ir al modo Sport o al modo Sport Plus, da igual, la ponemos en modo completamente manual. Es una caja de cambios que te pega un pequeño tirón cuando subes de marcha. Por cierto, te deja cambiar de marcha cuando tú quieras, te deja llegar al corte, y hasta que tú no accionas la leva derecha no te pasa a la marcha superior. Es una caja de cambios muy deportiva, con un tacto muy deportivo. Por ejemplo, hace poco probamos en el canal el Cupra León VZ de 300 caballos y la caja de cambios, siendo un coche de carácter más deportivo que este Serie 4 Gran Coupé, bueno, pues esa caja de cambios es claramente peor. No te deja llegar al corte y no cambia hasta que tú no quieras. Esta caja de cambios automática, como os digo, y os repito, cada vez que pruebo un BMW es la mejor del mercado. Me gusta incluso un poco más, también os lo tengo que decir, que la actual caja de cambios de BMW, que la gestión electrónica digamos que es un poco menos agresiva. Es decir, cuando cambiamos de marcha, incluso en el Modus Sport Plus, en los BMWs actuales, es un poco menos agresiva. No te pega ese tirón que sí que te pega esta caja de cambios y que por eso a mí me enamoró la primera vez que probé este coche. Este motor 20i es un motor que corre un poco menos en términos absolutos que el 20i. Es un motor que acelera un poco más lento en el 0 a 100 y que también tiene unas recuperaciones un poco peores. Pero en cambio su comportamiento es muy distinto. Parece que estamos conduciendo dos coches completamente distintos. El funcionamiento del 20i y del 30i son dos motores muy lineales. Prácticamente parecen motores eléctricos. Pisamos a fondo y no es que te pegue una patada en un punto concreto del cuenta revoluciones, sino que acelera de forma muy lineal desde las 2000 y hasta las 6000 revoluciones. Ahora bien, con la reprogramación que le he hecho, lo que se nota claramente es que tenemos un motor mucho más lleno en todo el rango de revoluciones. Además, sí que gracias a esta reprogramación en la que se pueden cambiar parámetros de la presión de soplado del turbo, o de la inyección, bueno, lo que podemos conseguir con esta reprogramación es que sí que te pegue una pequeña patada. Fijaos que vamos a acelerar y de las 2500 revoluciones... ...en adelante... Es un motor que corre una barbaridad. Bueno, tenemos una pequeña patada a partir de las 2500 revoluciones y, como os digo, con la reprogramación, es un motor que está mucho más lleno en todo el rango de revoluciones. Consumos de este 20i. El consumo homologado por BMW es de 5,8 litros. Eso es un consumo muy optimista. En el 20i, en el Serie 3, 20i que tuve en 2018, tuve un consumo de 7,3 litros, un consumo que lo veía bastante ajustado, teniendo en cuenta que con el Serie 3 no hacía mucha ciudad porque para recorridos urbanos tenía una moto, una GIMCO XC TIN 400i tenía. Bueno, en cambio, ahora como ya no tengo la moto y utilizo también este coche para hacer muchos recorridos urbanos, desde la reprogramación os tengo que decir que llevo un consumo medio de 8 litros. Que no obstante, para tener 250 caballos y hacer bastante conducción urbana, porque no me queda más remedio, bueno, pues no lo veo descabellado. Aunque, como os digo, en el 20i, sin reprogramarlo y sin hacer consumos y sin hacer recorridos urbanos, sí que estábamos en el entorno de los 7,3 litros, que es un poco más ajustado. Os quiero hablar ahora de cómo se comporta este coche cuando vamos a realizar un tramo de curvas con una conducción un poco más alegre, un poco más deportiva. Bueno, este coche no es que sea un coche tremendamente ágil, pero sí que es cierto que tiene una característica con respecto al M135i, y es que al ser de tracción trasera es un coche mucho más divertido de conducir, incluso es un coche mucho más divertido de conducir que algunos de sus principales rivales, como por ejemplo el Volkswagen Arteon o el Audi A5. Con respecto a esos coches, este coche al ser de tracción trasera, y más ahora con la reprogramación, es un coche que a la salida de una curva lo podemos descolgar un poco, por potencia, aunque es un coche, ojo, que no es ni mucho menos sobrevirador ni subvirador, es un coche que por puesta a punto es un coche neutro, es decir, es un coche bastante seguro. Pero os tengo que decir que en un tramo de curvas yo soy capaz de divertirme mucho más con este coche que con un M135i, que al ser un coche tan neutro y de tracción a las cuatro ruedas, digamos que no tenía tanta diversión a la salida de una curva, no podías descolgarlo, tan solo, evidentemente, cuando llegabas a la recta pisabas a fondo del acelerador y corría más que este coche, evidentemente, porque tenía más potencia. Pero no era un coche ni mucho menos más divertido que este. De hecho, como siempre os digo, cuando pruebo el A35, el S3, el M135i, esos coches no son coches divertidos a la hora de conducirlos. Son mucho más divertidos cualquier coche de tracción trasera o de tracción delantera, como por ejemplo un Renault Megane RS Trophy. Ahora bien, os tengo que decir que la suspensión del coche me gustaría que fuera un poco más firme y fijaos que os digo esto probando una unidad con el acabado M Sport, que tiene la suspensión más firme y rebajada. Pero aún así es un coche que, en un tramo de curvas, la carrocería tarda un poco más de lo que a mí me gustaría en apoyarse. Cuando estamos tomando una curva, tarda un poco más de lo que a mí me gustaría en apoyarse en las ruedas exteriores. Como os digo, es que este coche tiene una puesta a punto un poco más de gran turismo que de deportivo, un poco más de coche cómodo a la hora de conducirlo que de coche de sensaciones deportivas. Por eso la suspensión me gustaría que fuera incluso un poco más firme. Como habéis visto, a la salida de una curva, por potencia podemos descolgar la trasera y por eso es un coche tremendamente divertido de conducir. Bueno, si lo comparamos este coche con un Serie 3 F30, coche del que deriva, os tengo que decir que, aunque las diferencias no son muy grandes, pero sí que hay sutiles diferencias por las que este coche me parece un poco más divertido a la hora de conducirlo. Tenemos el centro de gravedad un poco más bajo porque este coche es más bajo y tenemos también un ancho de vías un poco mayor, como ya os he comentado antes. Esto hace que el coche tenga un poco más de interés por inscribirse en las curvas. Es una dirección un poco más precisa y hace que el coche, como os digo, entre un poco mejor en la curva. No obstante, no son diferencias muy notables con un Serie 3 F30. Pero las conclusiones con las que quiero que os quedéis de este Serie 4 Gran Coupé es que es un coche muy cómodo para viajar, mucho mejor que un X4. No entiendo por qué nadie en su sano juicio se compra un X4 antes que este Serie 4 Gran Coupé. Es un coche un poco más divertido e incisivo en curvas que un Serie 3 F30 y también es más divertido de conducir, evidentemente, que un Audi A5 o que un Volkswagen Arteon que son de tracción delantera o tracción total. Y la verdad es que a mí este coche me parece bastante más divertido si te gusta conducir. Este coche sería mi elección mucho antes que un Audi A5. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.